Seguidamente, toca a la orquesta maravillosa del Centro, tema, presentación con saludo característico. La orquesta maravillosa del Centro, tema, presentación con saludo característico. La orquesta maravillosa del Centro. 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 Terminando el Centro. Terminando el Centro. La orquesta maravillosa del 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 Centro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con tema a su elección. Gracias. 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 Gracias.